No puedo decir si la penalti cambia o no, pero... ¿Cómo se siente de ganar aquí con 10 jugadores? ¿Cómo se siente con 10 partidos? ¿Cómo se siente con la sensación? Lo primero que tengo que recalcar es agradecer a los jugadores por el sacrificio, la predisposición, la inteligencia para jugar un partido con un hombre menos. Primero, me gustaría recalcar la actitud y el esfuerzo, el compromiso de todos los jugadores para jugar un juego como este, con un jugador menos. ¿Y sabía alguna forma de demostrar por qué GDT es el campeón, por qué es el mejor de Malasia? Creo que hoy era un partido bravo con un jugador menos y hoy demostraron la categoría que tiene y lo grande. ¿Qué es GDT que todavía sigue en crecimiento? Hoy en día, los jugadores mostraron a todos cómo es GDT. Incluso siendo el campeón, ganando el campeón tres días hace, podemos escuchar un jugador muy difícil, un jugador muy difícil. Pero nuestra compromiso y nuestro espíritu mostraron a todos por qué GDT es el campeón y el mejor de Malasia. El entrenador de GDT ha dicho que el penalti lo cambió todo. ¿Estás de acuerdo? No sé si lo cambió todo. Nosotros se notó del primer minuto que once versus once o con un jugador menos siempre quisimos buscar el partido. Y me parece que el resultado es justo. Con penal o sin penal, me dio la impresión desde afuera que el partido lo hubiésemos ganado igual. No sé si lo cambió el partido. Pero desde el primer minuto, el sentimiento era de que jugando 11 vs 11, o incluso jugando 10 vs 11, GDT quiere ganar el partido. No sé si lo cambió el partido. No puedo decir si lo cambió o no. Pero lo que sucedió en el campo, el sentimiento era de que GDT va a ganar el partido. ¿Algún comentario sobre lo de GDT? No, ningún comentario. Berson es un jugador que ha sumado mucho siempre para nosotros. Estos son partidos calientes. Y después la jugada la tendremos que revisar, pero no sé por qué fue expulsado. Berson es un jugador que da todo a GDT, es un jugador K-player para nosotros. Los jugadores son jugadores hot, así que estas cosas pueden suceder. Debemos revisar y revisar perfectamente cómo fue la acción, porque no lo he visto. ¿Estás de acuerdo con la roja? Sí, es que no la vi. Si tengo que decir algo ahora, no estoy de acuerdo con la roja. El partido estaba caliente, pegaban por todos lados. No me pareció justo que le hayan sacado roja a Berson. Debemos revisar porque no lo revisaron todavía. Pero él tiene que decir algo. Él dijo que no lo agregó con la red car, porque el jugador estaba caliente. Todo el jugador estaba peleando con alta intensidad. Y en su opinión, no merece la red car. ¿Por qué está Fernando fuera de la lista? Fernando lo estábamos cuidando. Porque es un jugador que había sumado muchos minutos y tenía algunas molestias. Y dudamos hasta el último minuto a ver si lo traíamos o no. Y preferimos seguir cuidándolo. Después de haber jugado varias veces, él no se siente muy bien. Debemos cuidarlo. Así que hasta el último minuto pensábamos sobre lo que hacemos con él. Pero en el último minuto decidimos no traerlo en la lista. Eso es todo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? De Shane. ¿Cuál es la situación? De Shane, sé que está en el hospital. Y ahora voy a ir para allá para tener el último parte médico. No estoy segura de esto. Porque está en el hospital. Justo terminado, el coach de conferencia va a visitarlo en el hospital para saber su estatus. Porque en la primera parte, cuando 11 contra 11, 11 contra 11, se veía como un grupo de balones. Pero cuando se veía 10 balones, se veía como un grupo de balones. Que se veía más fuerte que el grupo de balones. ¿Qué puedes decir de eso? Dice, en la primera parte, 11 para 11, había igualdad entre los dos equipos. Pero en la segunda parte, cuando nos quedamos como menos, fuimos mucho mejores que ellos. ¿Qué puedes decir de eso? No, en el primer tiempo, hubo mucho menos espacios. Nosotros, por momento, nos equivocamos de no tener tanto la pelota y de jugar pases largos. En la primera parte, el juego fue más compacto, un poco pesado. Y no podemos encontrar espacio para jugar nuestro estilo de juego. Incluso, quizás, hicimos algunos errores. Porque no llevamos el balón de un lado a otro, que es nuestro estilo de juego. Y ellos nos complicaban con los contragolpes. Y ellos nos complicaban con los contragolpes. Y creo que en el segundo tiempo, tuvimos más paciencia. Seguimos buscando el partido. Cambiamos un poco el sistema. Y pasamos a jugar 4-3-2 para tratar de sostener también la pelota. Y los jugadores lo hicieron muy bien. En la segunda parte, tratamos de ser más pacientes con la pelota. Y tratamos de mantener la pelota. Y cambiamos nuestro sistema. Jugamos con la línea de 4, 3 infielderos y 2 strikers. Y tratamos de mantener el balance con un jugador menos. Y los jugadores lo hicieron muy bien. ¿Qué ha cambiado el formato de la Copa de Modasia? No hay hipófase de grupos que juegan con el directo eliminatoria. ¿Cuál es tu comentario sobre eso? Me parece que nosotros venimos de una seguidilla de muchos partidos. GDT viene de principio de año, jugando la Champions. Y esto de que tengamos que jugar 4 partidos menos, a lo mejor nos viene bien. Igual van a hacer partidos muy seguidos, pero me parece que está bien. GDT está jugando varios jugadores durante la temporada. Desde el principio, incluso con los campeones en el grupo. Fue como un escenario. En su opinión, jugar 4 jugadores menos, será bueno para nosotros. Pero sabiendo que, por supuesto, van a ser jugadores. ¿Qué te parece? ¿Cómo fue el planteamiento de Kedá? Si fue un partido duro por Kedá? Fue un partido duro, difícil. No voy a hablar de lo que hacen ellos porque cada uno tiene su forma de jugar. Lo único que puedo decir es que nosotros salimos a buscar el partido del primer minuto. 11 contra 11 o con un jugador menos. Siempre se notó que quisimos ser protagonistas. Y ese es el ADN de GDT. El ADN de GDT fue perfectamente en el campo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.